...guerrero, para perros de Tulcino del Valle, Jardín Osorio, San Juan de Guzmanaco, mi canal Nibana, allá en el cielo. Para Nieves, el barquillo, que hoy nos acompaña, mi compadre Chicarcas, que se vino con la varia. Para Iván y su amor, solecito, Chavitos, Chile. 97. Para Gus y Gus, Ponchito, y toda la doble S, siempre con la varia. Impresionante. Sonido Fania 97. Y llegó el show. Fania, 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 Fania. Fania, Fania, Fania. Comiguitos. Fania, 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 Fania. Impresionante. Y el famoso. Sígueme que va, sígueme que va. Y llegó el show. Esa noche De con mi compañero de Chico Su flaguita Rosy Un amor impresionante Me van a matar Chicargas Solicito Santa Bárbara Todos mis chamangos chicos Todos mis sacados muertos Chicargas a José Lucas Recordando Su gran aniversario Tania 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 Para niños que es el como cocho Y donde ellos fluen Y Chocchi Chico Vaya Cruzito Si venético Sano 5 Peluchas de guerra Paches baby Vengi Tierra Tania 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 Esta noche Chicargas De Zamo ¿Cómo? ¿Verdad? Te van a matar Chicargas ¡Fan, pan, pan, pan! ¡Fan, pan, pan! ¡Para el famoso vuelto! ¡Esta noche todas las... ¡Inaxivos! ¡Ánimos! ¡Fan, pan, pan! ¡Salud especial! ¡Carga rico en la unidad! ¡Para él y el hermosa Lopita! ¡La familia solidaria de Arciapate! ¡Desde San Martín, rinconada Puebla! ¡Los homileros! ¡Tá que ha de ver! ¡Los homileros ya llegamos! ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Por Riquito Mero! ¡El Pantera Cortacosa y el Tomillo! ¡Aun menos famosa Nasi! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania, pan, pan, pan! ¡Pania, pan, pan, pan! ¡Pania, pan, pan, pan! ¡Impresionante! ¡Y el famoso! ¡Segre que va! ¡Segre que va! ¡Segre que va! ¡Choco jugoso! ¡Qué chulo trabajo! ¡Y llegó el Chavo! ¡Pania! ¡Pania! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pania! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan! ¡Pan... ¡Pan, pan! ¡Amor, amor, amor! Los pequeños Nuke Hiciendo mejor a María Como la familia ¡Ambria! En joven, son el famoso botín ¡Chavos, chavos, chavos! Alas Onis Ganaditos 221 ¡San Fabrino Z! ¡Illizoooooo! ¡Ambria! ¡No necesitas una dinastía! con tu voz perdona Eres la pura chico de chica Para el famoso chique Alondra Y que venga yo Siempre Suavecito Pania, 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 pania Pania, pania, pania Pania, pania, pania Resionante Y el famoso Zig Ricky Pan Zig Ricky Pan Chitanka Que nos acompaña Pan, 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 pan ¡Un amor impresionante! Para todos los felicidades, por su cumpleaños, solecitos a la banda, para el muerto, todos los inactivos, ¡buena noche! ¡Mania! Para el banderón, por su amor, y los niños todos, chiquillos y el maldito loco, la banda desde el 5. ¡Mania! 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 Para que los de luz, desde mesa, el famoso me sentí, para el famoso city, pequeño looky, que no se lo vayan, sonido boces, para Dani Flores, esta noche, para los bachis, peluches de guerra, para niños Kinder Cocho Cubo, Choc y niños Swiss, ¡Mania! ¡Impresionante! ¡Mania! para chavitos mila, la banda discartista, y el sonido Domas, ese es mi compache, magníficos de la cumbia, magníficos mayor y rojas rojas, para Chivo Mix, organización Arroz, Marten Cuentas, sensación Coca, y todo...